Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, en el sentido de que el gobierno nacional había decidido no conceder más contratos de exploración y extracción de gas y petróleo, la publicación de un informe que permitió al presidente Gustavo Petro decir que hay reservas de gas como mínimo para el 2037, más la renuncia de funcionarios que aparecían firmando este documento, han originado una tormenta política y una de las personas que aparece firmando este documento es la doctora Belisa Ruiz, que el pasado viernes dejó de ser la viceministra de Energía. Doctora, bienvenida a Noticias Caracal, aquí a Charlapis, y primero déjeme que el país conozca que usted es ingeniera electricista, que usted es de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene maestrías en doctorado en México, que hizo también tres posgrados también en México, ¿no? Posdoctorados. Posdoctorados. O sea, usted tiene una hoja de vida brillante. ¿Cómo una persona que tiene una hoja de vida de esas características llega al viceministerio de energía y de la noche a la mañana dice, me voy, renuncio? Bueno, pues en primer lugar, quiero aclarar que la renuncia inicia por una solicitud que hace la ministra. A raíz de eso, pues definitivamente debo apartarme de este lugar. Yo presento mi renuncia al presidente, pero le cuento a él ciertas prácticas, ciertas actividades y algunas dificultades que tiene el ministerio y que considero que se deben ordenar para que no se vayan acumulando como una bola de nieve y luego pues sea una dificultad, un problema. Ya vamos a hablar de eso. Usted habla de principios de moral y de principios de ética. Allí había prácticas que usted no estaba de acuerdo y que faltan a su ética profesional. Sí, por supuesto. Cada ser humano decide su moral hasta dónde va. Si tiene una moral y principios firmes o simplemente los tiene flexibles. Los míos son firmes y hay prácticas que yo no voy a admitir. Por ejemplo, si hay una norma que dice cómo proceder, se debe seguir la norma, aun cuando uno pueda no estar de acuerdo con ella. Yo creo que uno puede manifestar modificaciones, reformas en el marco normativo, pero siempre hay que respetarlo y más bien solicitar una modificación con una justificación que así lo avale. Cuénteme esto del nombramiento de dos personas o de una persona para dos electrificadoras. ¿Cómo fue eso? El asunto es que el tema de las electrificadoras, aunque está en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es un tema muy importante para el Ministerio de Minas y Energía porque las electrificadoras son uno de los objetos que nos va a permitir o nos iba a permitir impulsar esa transición energética en las regiones. Entonces empecé a ahondar y de hecho tuve un asesor que me apoyó precisamente en esta investigación de cómo era el tema de las electrificadoras, cómo se definía el gerente, la junta, precisamente para evitar temas que se utilizara de manera transaccional estas empresas a nivel regional. Y pues llegué con un documento en el que una misma persona se propone para dos juntas directivas diferentes de dos empresas de generación. Y esto es algo muy ilógico porque las dos empresas de generación se disputan un mercado. Son competencia. Son competencia. Entonces, en primer lugar, pues hay un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico colombiano. Es lo primero, pues que uno logra identificar. Dos, que empecé a buscar cómo era la asignación de las personas en la junta y la ley dice que en las juntas directivas solamente debe estar personal del Ministerio de Hacienda. ¿Y quién recomendaba hacer ese doble nombramiento? No, pues la doctora Irene, pues ella hizo una carta en la que solicita que una persona que no pertenece al Ministerio de Minas y Energía hiciera parte de dos juntas diferentes. Doctora, ¿es inmoral pasar por encima de la ley para imponer una persona? Sí, por supuesto. O sea, es que no solamente es, para mí es completamente inmoral en términos de cómo funciona el mercado eléctrico, se está pasando por encima de la ley de unos esquemas de funcionamiento. Eso no está bien, eso no está bien hecho. Vamos a la pepa. Informe del balance de recursos y de reservas disponibles para la transición energética justa. El presidente dice, con base en ese informe que se le entrega, que hay reservas actuales de gas para consumo interno hasta el 2037 o 2042 y que hay tiempo suficiente para hacer esa transición. Cuando usted escucha que el presidente en Francia entrega esta declaración, dice, ese fue el informe que nosotros dijimos, ¿paren? Bueno, ese informe en primer lugar pues tiene deficiencias, a la ministra se le informa, el director de hidrocarburos y la dirección de hidrocarburos hace parte del despacho del viceministerio, él pudo señalar que el documento tenía falencias. E incluso en una comunicación que hace directamente a la ministra, al final de la comunicación le dice que por favor no incorpore el tema de las reservas porque eso va a generar dificultades. Y pues definitivamente hay una gráfica allí que pues yo la llamo la gráfica síntesis porque esa se presentó en la moción de censura, donde de allí se saca precisamente ese periodo, o sea, 3742. Y el tema allí es que está mal presentado y precisamente deja que el análisis de una persona que no sea completamente técnica pueda llegar a esas conclusiones. ¿Usted avaló ese informe? No, yo no, pues o sea, mi nombre aparece allí y la ministra lo explicó que es por un tema protocolario, pero yo no lo revisé, yo no lo evalué y ella misma lo dice en su, en la rueda de prensa. Nosotros no invitamos a la viceministra para poder acelerar las decisiones en, la toma de decisiones en el documento. Cuando yo escuché eso me quedé pensando es, si me hubieran invitado, si hubiera demorado la toma de decisiones, o sea, ¿por qué querían acelerar la toma de decisiones? O sea, ahí quedan otros interrogantes, pero pues ni siquiera fue invitada con palabras de la ministra y tampoco lo evalué, ni pasé observaciones ni nada, porque nunca hubo una comunicación formal del despacho de la ministra al despacho del viceministerio de Energía. La pregunta que todo el país se hace, ¿faltó la verdad la ministra? ¿Mintió la ministra cuando dice, no, es que aquí todos los que firmaron sabían de lo que se trataba y este documento dice la verdad? Eso no es cierto, o sea, eso no, el documento no dice la verdad y no todas las personas que aparecen en la hoja protocolaria tuvieron la oportunidad de evaluar el documento. ¿Cuál es la verdad? ¿Hasta dónde tenemos reservas de gas? Si somos estrictos, y aquí es importante aclarar que las reservas surgen de un análisis probabilístico, no es de un análisis aritmético, donde se suma uno más dos más tres y eso nos da un valor, en probabilidad la suma no se da de esa manera, entonces cuando surge un análisis probabilístico, pues las reservas se dividen en tres, 1p, 2p y 3p, cada una de ellas tiene un porcentaje de probabilidad, entonces si somos muy rigurosos, tenemos un 8 años de reservas probadas, ya después tenemos unas probables y unas posibles, si somos, si hay los contratos, contratos suficientes, certeros, podemos incrementar esos 8 años, yo creo que por allá 10, 11, no sé, dependiendo de la cantidad de los contratos, de la firmeza, y hay algo muy importante, de un marco regulatorio que no esté cambiando en el tiempo, porque esa es una señal terrible para las empresas que van a invertir en el sector energético. O sea, que ahí empiezan sus diferencias con la ministra, cuando usted dice aquí esto de que no se van a firmar más contratos a partir de ese momento, ¿usted tiene sus dudas sobre eso? No, yo le digo que yo al principio realmente yo le creí, y de hecho hice una locución en un congreso de gas, en el que firmemente estaba de acuerdo con ese planteamiento, porque así me fue entregado como una directriz presidencial, luego alguien me cuestiona y me dice, yo quiero que tú me demuestres que esa es una directriz de presidencia, entonces cuando yo empiezo a investigar si es una directriz o no, yo encuentro un discurso muy gradual, un discurso donde el presidente dice hay que hacer la transición, reducir los hidrocarburos, hay que irlos llevando pues como a una reducción paulatina hasta ya dejar de utilizarlos mientras incrementan tecnologías para generación eléctrica, renovables, alternativas, entonces encuentro un discurso sí que va a la reducción de los hidrocarburos, pero en un discurso que es tan tajante, entonces yo ahí empiezo pues como a guardar silencio, pero ahí de todos modos esas diferencias no eran tan marcadas, simplemente el tema lo asume la ministra, el de los hidrocarburos, yo me enfoco más en el tema pues como eléctrico, pero las diferencias realmente empiezan más adelante. Usted hablaba de probabilidades de explotación de gas en nuestro país, ese es un ítem, la probabilidad de lo que usted pueda sacar, ¿cierto? Pero hay otros dos ítems que también se contabilizan en su despacho o en la Agencia Nacional de Hidrocarburos para hacer ese, digamos, esa proyección. Sí, en la gráfica, cuando uno pasa una figura, por decir algo, de las reservas, se debe sólo presentar 1P, 2P y 3P, esas son reservas, no se le debe a eso adicionar, ni contingentes, ni prospectivas, porque es que eso sí, las probabilidades son muy bajas, o sea, para uno poder hacer, incluir contingentes o prospectivas, pues no se, primero, hay una metodología internacional que impide, que impide que se sumen, o sea, solamente se presentan las reservas y aparte se hace un análisis, hay unos contingentes, y le voy a poner un ejemplo, por decir algo, hay unas reservas de gas, pero están en un páramo, a ver, somos ambientalistas, cómo vamos a sacar esas reservas contingentes, no, no se puede, están en un parque nacional, no lo vamos a hacer, pero están ahí, sí, pero no las podemos sacar, es que en un parque nacional es privilegiar la vida, y obviamente es Colombia potencia mundial de la vida, entonces, ahí tiene que haber coherencia, si hay reservas en un lugar donde hay un conflicto social fuerte, y la gente no quiere que le intervenga en su territorio, esas contingentes se quedan allí porque no se pueden extraer, entonces, no podemos tener un doble discurso de que las contingentes las sumamos sin tener en cuenta todas las dificultades que las hace contingentes. Y cuando usted suma todo eso, ¿crea una confusión internacional de lo que realmente tiene? No, pues no se asimila ni se adopta estrictamente una metodología internacional, en la ingeniería, las normas, los reglamentos, las metodologías internacionales, es lo que nos permite a los ingenieros de los diferentes países hablar el mismo lenguaje. Entonces, yo no puedo presentar una sumatoria de reservas con contingentes, con prospectiva, y luego ir a hablar a otro país, a otro ministerio, ese lenguaje, porque obviamente ellos las van a diferenciar. Esta pregunta, ¿cuál es la verdad? Entonces, tenemos gas, ¿hasta cuándo? O sea, probado, ocho años, probado. Podemos extender un poco más, pensemos en que estos ocho años puedan pasar a unos 10, 11 años, por las 2P y 3P. Hasta ahí podemos asegurar en este momento. ¿En qué momento se rompe la relación entre Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, y su viceministra de Energía? En el momento que yo percibo que hay una... como una tensión incisiva sobre el director de hidrocarburos. O sea, yo siquiera... ¿Su funcionario? Sí. ¿Qué es quién? Bueno, él ya no está en ese momento, Camilo Rincón. Él es una persona impecable, altamente calificado, una persona extremadamente noble, con un conocimiento profundo y que definitivamente era la mano que necesitábamos para que nos ayudara a entender todo lo que pasa allá en la cartera. Simplemente porque este funcionario venía del gobierno anterior, no renunció, eso lo hizo una persona no deseada en el ministerio por parte de la ministra. Fue muy claro, hubo mensajes de WhatsApp, incluso a él hicieron un montaje en Twitter donde apareció una foto de su esposa y su hijo. Sí. Eso fue terrible. O sea, para él incluso estuvo en muchos momentos, quiso renunciar y yo le pedí no te vayas porque necesito que me apoyes. Él fue el funcionario que dice, tengo unos reparos a ese informe. Sí, y seguramente después de esta locución aquí van a querer enlodarlo porque es que nunca fue querido por la ministra y yo sí quiero resaltar y yo quiero que la población colombiana admire y respete a un funcionario que técnicamente se prestó para un proyecto de transformación de país. O sea, es donde usted dice, faltan a mis principios de moral. Sí, sí. Y aquí no está bien. Viceministra, bueno, exviceministra, porque se fue viceministra hasta el viernes pasado. Usted presentó una carta de renuncia el 6 de enero. Un mamotreto. Once páginas, 24 anexos. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le aceptaban la renuncia? Bueno, en ese momento pues yo soy ingeniera electricista y profesora, hago investigación, pero definitivamente pues no conozco algunos procedimientos en el derecho administrativo. Yo sentí pues que como por mis principios tenía que hablar con el presidente y decirle tengo estas preocupaciones y al mismo tiempo decirle aquí le dejo mi cargo. Entonces, entregué, hice una carta pues donde hago una descripción y en eso también quiero aclarar porque todo el mundo quiere ver la carta. Sí. La carta no es una carta que yo hice para la población colombiana, la carta yo la hice para el señor presidente. Y yo le dije al presidente, mira, tengo estas preocupaciones, ya la ministra me pidió la renuncia, aquí yo le voy a renunciar a usted, pero yo quiero que sepa que esto hay que organizarlo un poco mejor para que se pueda hacer esta transición. Entonces, es una carta que yo sí la hice directamente para él y exclusivamente para el presidente en la que le explico qué debe redireccionar. Pero usted le dice en el Palacio, ya ahorita vamos a hablar de esa carta, porque usted tuvo una reunión de una hora y media con el presidente Gustavo Petro. Cuando dice, no, venga, esa carta es que está muy larga, es que que fue que que fue que que aquí lo puse y que no aparece, le toca presentar esta y usted es directa. ¿Qué es lo que dice? Sí, renuncio al cargo de viceministra de Energía. ¿Si eso es lo que quieren, aquí está? Sí, claro. ¿Y esa es la carta? Y esa es la carta que ya radicaron, porque la otra carta es una carta motivada. Eso también es un cuestionamiento no para el presidente, es un cuestionamiento para el país, para quien hace... Administrativo, ¿no? Administrativo, ¿cómo es posible que una persona que tiene tanto que expresar para que todos mejore, porque es que mi intención es que mejore, ¿sí? No se pueda publicar, no se pueda presentar, porque eso va a generar un montón de líos también para el gobierno, para la institucionalidad. Un día antes de que usted vaya a Palacio, vamos a la anterior, usted es viceministra, o es viceministra, ve también una carta donde cinco funcionarios de alto nivel, la doctora Liriana Aguatame, el doctor Luis Alberto Prada, le dicen al presidente, oiga, acéptenle la carta porque es que con esta señora no podemos trabajar, tenemos problemas de comunicación, la viceministra dice, es que con ella es muy difícil, porque es que nosotros tenemos una manera de trabajar y ella no. Cuando usted ve los nombres, y ellos están ahí, ¿no?, al lado de ella. Y se ve notar la felicidad con la que están. ¿Qué pasa por su cabeza? Bueno, primero, pues, aquí ya me estoy viendo el nombre de la doctora Clara. ¿Ella fue la que reemplazó al que usted no quería que se fuera? No, 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 la doctora Clara es de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ah, ok. Es de una escrita. No, ella me sorprendió muchísimo, yo me imagino, si ella fue capaz de firmar esta carta, sabiendo que no me conoce, la única interacción que tuvimos fue una llamada telefónica que yo le hice por un trámite que había entre la dirección de hidrocarburos y la agencia, y la saludé, la felicité, y luego en una reunión de una, una reunión sectorial que se hizo. Dos momentos nos vimos y siempre el trato fue muy amable. Si ella, con eso que fueron dos momentos que tuvimos, y además entró hace muy poquito, fue capaz de firmar esta carta, yo no quiero pensar qué más es capaz de firmar esta funcionaria, porque ella no puede decir que no puede trabajar conmigo. Ella, lo que está aquí, lo que ella afirma, ella cómo puede, o sea, yo quisiera escucharla a ella, en qué momentos y en qué reuniones yo le imposibilité trabajar conmigo, dialogar, además porque hidrocarburos hace parte del despacho del viceministerio de Energía. El profesor Pardo, bueno, yo siempre le digo el profe Pardo, porque creo que él es profe en los Andes o en la Javeriana, siempre que yo lo veía era un beso, un abrazo, como esta profe, pues yo con él no trabajo directamente porque es que, mire, es minería. Y usted es energía. Claro, entonces, y siempre que estuvimos en las reuniones sectoriales, fue un trato muy cordial. El doctor Campillo, pues sí, él sí tiene que ver con mi despacho, incluso viajamos a La Guajira, fuimos al Cabo de la Vela, estuvimos con una comunidad guayú resolviendo unos problemas. Bueno, doctora, todos estos que están acá, la doctora Clara Liliana, el doctor Álvaro, el doctor Javier, Julio Fierro, creo que también lo conocía usted. Sí, claro. Al doctor Adrián Correa, cualquiera de ellos está invitado aquí a hablar en el tablero, a decir, no, sí, es que yo tengo mis argumentos, pero usted la decepcionó, ¿esta carta? No, pues no, ¿por qué me va a decepcionar? Pues están disminando lo que dicen de usted. Sí, pero es la condición humana. Hay personas que son firmes y son capaces de decir, yo no firmo. Ellos no fueron capaces. Entonces, lo usted entiendo. ¿Y usted fue firme cuando le dijeron firme acá y dijo, yo no firmo? Exacto. ¿Esa es la diferencia? Sí. De hecho, a mí, cuando la ministra me pide la renuncia, yo le digo, a usted no le renuncio, yo le renuncio al presidente quien seleccionó mi hoja de vida. Ah, pero bueno, espérese, porque ahí es como un acto de soberbia suyo, porque si ella era su jefe, ¿por qué no renunciarle a ella? Sí, porque sus prácticas, con las que yo no coincido, hacen que ella pierda esa autoridad moral frente a mí. Si hoy le digo yo a Belisa Ruiz, doctora, usted, después de estar cinco meses en este viceministerio, usted estaba tranquila dictando sus clases en la Universidad Nacional y la llaman y dice, venga, siéntese acá, porque usted tiene la capacidad de hacerlo. ¿Cometió algún error usted? ¿Cuál diría hoy, este fue mi error? No, simplemente, yo creo que el error es de pronto no haber dimensionado todo lo que implica un despacho como un viceministerio, ¿sí? Esto tiene mucho más de lo que yo pensé que tenía y tiene mucho más política o manejo político en el que yo nunca he estado, pues yo vengo de la academia, siempre he estado pendiente de lo que pasa en el país en términos de la política nacional, pero nunca la había vivido personalmente. Yo pensé que realmente llegaba a un despacho netamente técnico. Entonces, ahí cometí un error, pues no dimensionar y no conocer exactamente todos los temas que se tienen que tratar en el despacho. Doctora, usted dice que, contaban en otro medio de comunicación que usted llegó a la moción de censura de la ministra y allí se entera que su cabeza ya estaba en juego, que su cargo en el viceministerio lo estaban feriendo. ¿Cómo fue eso? A ver, allá en el Capitolio hay un lugar donde venden unos quesitos. Yo estaba ahí comprando algo para comer y hubo alguien que yo no conozco, me dijo, soy asesor de un congresista, solo quiero decirte que está negociando tu despacho. O sea, la primera reacción fue reírme. O sea, pues me pareció como no creí. Pero en la medida que ya me fui desplazando con mi quesito hacia el recinto donde se estaba discutiendo el tema de la moción, empecé a pensar todo lo que había ocurrido desde hacía unas semanas atrás y cómo se había desarrollado todo el tema de la moción de censura. Y empecé como a caer en cuenta que había una probabilidad en eso. Y eso sí me partió. La verdad es que, por más diferencias que uno tenga con el jefe, que las tiene que haber. Porque es que uno no va a un viceministerio a aplaudir al ministro. Uno va a un viceministerio a decirle, eso no lo puedes hacer, eso debes mejorarlo. Y eso es lo que deben entender todos los ministros del país. O sea, nosotros los viceministros somos asesores y tratamos de evitar que el ministro se equivoque y de direccionar la política. Entonces, me fui al recinto y dije, bueno, es probable que esto haya pasado. A mí eso sí me partió porque creo que yo no estaba preparada para esa situación y ahí, pero ya la relación no venía bien. Ahí yo ya simplemente como que acepto que eso está pasando y ya, o sea, como que no hay vuelta atrás. ¿Y usted tiene el carácter y se lo dice a la ministra? No, fíjese que no. Ella me llama a una reunión porque yo simplemente, ahí sí, como dije en estos días, yo sí perdí como mi sonrisa y mi felicidad. Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hablo? ¿Cómo me acerco? Porque pierde uno la confianza. Entonces, ella me llama, me cita y me dice, ¿qué te pasa? Entonces, yo le digo, pues, yo decía, ¿cómo le digo esto? Que además fue alguien que me lo dijo y que además yo pregunté. Le pregunté a otras personas en el recinto, representantes de la Cámara, y me dijeron, sí, eso es posible, esto está pasando. Entonces, como que... Pero era su cabeza, ¿por qué? Pues para que la apoyaran en la moción de censura, obvio. O sea, ¿para qué más? Sí, esa es una explicación que, digamos que en ese manejo político se puede dar. Pero usted va donde el presidente Petro, el pasado jueves, viernes, y usted le dice, aquí tengo mi memorial de agravios y tengo varias recomendaciones. Pero usted le preguntó sobre su posible salida del ministerio y él, ¿qué le contestó? No, él ya sabía, o sea, de hecho, él fue supremamente respetuoso, amable, muy reflexivo. O sea, me escuchó punto por punto. O sea, él lo escuchó, lo analizó, me hizo preguntas y se quedó pensando. Y él ya sabía, porque es que no solamente le había mandado mi renuncia, sino que me iban a declarar insubsistente. Entonces, él me dijo, eso yo no lo voy a afirmar, eso jamás lo voy a afirmar. O sea, él conoce mi hoja de vida, él me dijo, ¿cómo la voy a declarar insubsistente? Eso no lo voy a hacer. Tengo que preguntarle esto, porque usted me decía, es que venía el otro gobierno. ¿Usted es petrista, usted votó por Gustavo Petro, usted fue activista de la campaña o no? Simplemente me identifico con esto y voté por eso. Sí, yo voté por Gustavo Petro. Yo, en el momento que está la campaña, yo soy profesora universitaria, yo no puedo hacer política siendo profesora universitaria, pero sí le puedo decir que cuando él ganó, y además que ganó por un margen tan estrecho, sí, fui de esas personas que se alogró profundamente y que soñó, y sigo soñando, que aquí tiene que haber un cambio del país. La CREC, usted le dice, presidente, están pasando dos cosas muy tenaces en la CREC. Y él acaba de asumir la CREC, porque usted va y habla con él y él dice, asumo las administraciones de la CREC. Sino algunas funciones que le dan la ley para los servicios públicos. ¿Y usted esto que le cuenta le va a servir a él? ¿Que hay retrasos en las decisiones regulatorias que debe tomar la comisión? Agradezco la oportunidad que me da. A mí el viernes me llega el decreto en el que me aceptan la renuncia. Y el sábado, la funcionaria, la directora de la Oficina de Regulación y de Asuntos Regulatorios y Empresariales, el sábado, después de que ya no soy viceministra, me manda una lista de resoluciones CREC para firmar. O sea, en este momento, pues por mi desconocimiento jurídico, yo no sé si firmar o no firmar. De hecho, me tengo que asesorar. O sea, dígame cómo se le ocurre a una funcionaria que además todos ellos querían mi salida, mandarme el sábado, cuando ya no soy viceministra, una lista de resoluciones para firmar. Son esas demoras y son resoluciones que se aprobaron desde diciembre. ¿Y eso cómo afecta el normal desarrollo del país en su cartera o en la cartera que usted manejaba? Pues las resoluciones de la CREC son unos documentos que permiten que haya operación del sistema eléctrico o gasífero. Muchas de estas resoluciones son cargos, son cargos para que las empresas puedan actualizar lo que van a cobrar por el servicio que están ofreciendo de gas domiciliario. Entonces, no lo van a poder hacer hasta que la resolución no salga. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que financieramente se afecta a las empresas y la operación de ellas. Entonces, la demora en la toma de decisiones, bueno, ya usted no lo decía, y tenemos también algo que tiene que ver que no hay un documento, una política de transición. ¿No se logró hacer ese documento, doctora? No, ese documento no se logró hacer. Yo empecé a hacer un documento con personal de las coordinaciones. Cada dirección, hay dos direcciones, la energía eléctrica y la hidrocarburos. Con los directores y con los coordinadores y otros contratistas, iniciamos un documento que nunca pudimos terminar, porque finalmente ese documento tiene que pasarse a revisión. Finalmente eso no se pudo finalizar. De eso es como la conclusión. Pero, ¿qué documento ha entregado el ministerio al país donde diga esta es la política de transición que vamos a hacer? ¿La hoja de ruta? No, no, no. La hoja de ruta es un documento muy distinto. O sea, la política energética de Colombia para este periodo. ¿Dónde está? Eso lo teníamos que elaborar y entregar, porque todas las empresas nos estaban pidiendo el documento. Nos teníamos que concentrar en ese documento y eso es lo que uno tiene que tener en mente como director de una cartera y además de energía. Usted me prometió regalarme parte de la prueba reina que tiene donde dice la ministra sí sabía. Sí. Que la ministra mintió. Estamos echando lápiz con la doctora Belisa Janet Ruiz, ella es la ex viceministra de Energía. Doctora, vamos a hablar de la pieza reina, de que la ministra sí sabía que había reparos en ese documento. Pero escuchemos lo que ella dijo después de una rueda de prensa sobre ese documento, sobre lo que tenía consignado o tiene consignado ese documento. Esto lo dijo la semana pasada en una rueda de prensa. Es que aquí no se le ha mentido a nadie y es que no deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas falsas, de que aquí hay datos falsos, porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha idea de que aquí hay un caos y realmente el caos se está generando por fuera. Y yo creo que eso no le conviene al país, no le conviene a este gobierno. Nosotros aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional, con mucha certeza técnica. Y yo creo que eso es lo que debe reconocerse a la ciudadanía. Transparencia y ética. Y según este dato, es una comunicación que tiene el señor de hidrocarburos con la ministra a propósito de ese documento. Y dice, El documento tiene información de reservas por campo y operadora y esta información es confidencial, por lo cual no podemos publicarlo así. Tiene otras discrepancias que están en este chat que tenemos acá. El chat es de la ministra Irene Vélez, viene en esa comunicación. Y dice él al final de ese chat, tú me indicas qué debemos hacer. Mi sugerencia, ministra, es que por lo menos no publiquemos reservas porque nos metemos en un problema. ¿Estamos metidos en un problema? Claro, claro, porque es que acabamos de escuchar a la ministra que ella dice que es como ella plantea en el documento. Y pues no, ya les habían dicho que no metiera el tema en las reservas porque estaba mal, mal formulado en el documento. ¿Y eso hace que el presidente se equivoque internacionalmente y diga, las reservas de mi país van hasta tal parte? Claro, porque en la gráfica que resume toda la información, precisamente el corte de la demanda con la sumatoria de lo que no se debe sumar da hasta esa fecha. Usted escuchó a la ministra, ¿mintió? Sí, claro, mintió. Mienten las cifras y miente esto de transparencia. Lo que pasa es que ella trata de decir, la cifra es correcta. Sí, digamos, la cifra es correcta. Lo que no es correcto es la sumatoria que se hace, la metodología que aplica para presentar una sumatoria de reservas con contingentes, con prospectiva, y yo quiero aquí señalar algo muy importante que lo dijo Camilo en su mensaje. Sí. No se puede presentar información de las empresas, o sea, eso incluso puede hacer que se transite de un problema que este es minúsculo respecto a un problema jurídico al que se puede llegar si empezamos a presentar información de las empresas, porque esto puede generar temas especulativos ya por fuera en esa exploración, explotación entre empresas. O sea, no se debe presentar, así como esos hallazgos que incluso se dan los nombres de esas posibles, esa posible hidrocarburo que se puede extraer, eso no se debe hacer. Doctora Belisa, ya se habla de moción de censura en la oposición. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted ya puede hacer política? No, yo no voy a hacer política. Yo creo que cada persona debe hacerse responsable de la omisión o de la acción. Eso es una premisa en la función pública. Yo soy responsable porque hago o porque dejo de hacer o porque dejo pasar o porque hago el que no veo. Entonces, cada persona debe asumir las responsabilidades de sus actos. Doctora, ¿usted qué va a seguir en esta parte de su vida? Porque, bueno, vuelve otra vez a la clase, vuelve a las aulas, ¿qué va a pasar? Sí, regreso a la universidad. Yo soy funcionaria pública también en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales y a mí la universidad me presta, digamos, al gobierno nacional para que cumpla, para que estuviera cumpliendo las funciones de viceministra. Ahora regreso a la universidad, continúo mis actividades de investigación, de extensión y de docencia. ¿Usted le recomienda al presidente varias cosas? Entre esas, le dice, vea lo que está pasando en los ministerios, vea lo que está pasando en mi ministerio y en otras carteras. ¿Para usted qué debe hacer el presidente ahorita? Yo lo que le recomiendo solo me limito al ministerio de Minas y Energía y solamente unos puntos, habría muchos más temas para discutir. No, yo creo que él va a tener la oportunidad, yo ya lo dije, yo sigo creyendo de modificar y redireccionar, yo sigo creyendo en un proyecto de cambio de país, a mí me alegró muchísimo esta propuesta que le hizo para el país, a muchos nos alegró y votamos por él para que lo lograra, pienso que él lo puede hacer, pero le toca parar, revisar, analizar qué está dejando de funcionar y arreglar y continuar. ¿Una filósofa puede estar al frente del Ministerio de Minas y Energía? Sí, sí, sí lo puede estar, o sea, no es su profesión lo que a ella le genera todas estas dificultades, es la incapacidad de darse cuenta que ella tiene que encargarse de una visión política que le entrega el presidente y son sus viceministros los que se encargan de la parte técnica. ¿Ella conoce de técnica? No, ella conoce filosofía, conoce lo social, conoce lo ambiental, es una persona experta en sustentabilidad, eso, eso le debe imprimir, pero el tema técnico se lo debe dejar a los técnicos. Doctora Belisa Ruiz, muchas gracias por pasar aquí en Noticias Caracol echando lápiz y por supuesto tenemos una extensión de invitación también a la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez, pues para que también nos cuente su posición, su versión sobre esto que ha sucedido de esta tormenta eléctrica que pasa en el Ministerio de Minas y Energía. Le deseo mucha suerte en su academia, muchas gracias por pasar por acá, por compartirnos esta información que sin duda es de importancia para la opinión pública nacional. Todos tienen cabida aquí para echar lápiz. Gracias.